Ya. Yo estoy grabando ahí. Vamos ahí. ¿Cuál es el nombre? Venga, vamos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Parece un churro esto. Joder. Que hombre, me ha enterado. Ya que surto fum, mira que surto fum. ¿Pero por qué sale humo? Porque estás frente calor. Uff. Está calent, eh. La calefacción. En este plato yo no creo que venga. Uff. Uff. No me quedé unido, eh. Fíjate una... Joder. Una goa.